Las brujas tienen poder. Si vos tuvieras un poder o tuvieras la posibilidad de hacer magia, ¿qué harías en nuestro país? ¿Qué te gustaría modificar? No, no hablo de política. No, no estoy hablando de política. ¿Por qué me dijiste en nuestro país? En nuestro país, que en el país hay gente, hay... Bueno, primero lo haría más grande. Primero lo haría más grande. Bueno, internacional. Primero compraría chile. Ah, en el mundo. Bruja es la peli que tenés que ver, una película de género y la tengo a ella, una de sus protagonistas, que es la mala en este caso. Interpreta a Marisa. Leticia Abreyche, gracias por estos minutos. Y quiero preguntarte cómo encontraste a este personaje que tiene como una cosita media caricaturesca por momentos, pero también tiene esta maldad, ¿no?, de capturar a estas chicas y llevarlas. No quiero contar tanto, ya la van a dar la película. Pero, ¿cómo terminaste de encontrarle el color a Marisa? Sobre todo, hablando con chicas que me dieron la gracia que tiene, el humor, la vida hostil que ellas llevan, cómo se cambian los documentos, cómo se cambian el pelo, cómo hablan de los nombres, ¿no? Algo tiene de latina esta mujer de hacer eso, pero maneja cosas muy oscuras. Para hacerlo es una bruja del lado que sea, y por la historia que le vino con su hijo, trabaja de esto. Hablaste con chicas que fueron capturadas en trata de... ¿Vos pensás que yo te voy a contar eso? Quiero que me mentes todo. No, claro. No, pero investigaste de esa forma. No, no, no investigué y pagué por eso. A mis amigas, de mujeres que por suerte se abren como sol, son cancherísimas. Yo las conozco de manera natural, me gritan mi nombre, me pongo a hablar y de repente necesito de esa persona que tal vez no conozca. Y que de verdad tiene una rapidez, un pensamiento ya formado, que si yo no lo escucho de verdad, no es tan fácil inventarlo. Las brujas tienen poder. Si vos tuvieras un poder o tuvieras la posibilidad de hacer magia, ¿qué harías en nuestro país? ¿Qué te gustaría modificar? No, no hablo de política. No, no estoy hablando de política. ¿Por qué me dijiste en nuestro país? En nuestro país, que en el país hay gente, hay... Bueno, primero lo haría más grande. Familia. Primero lo haría más grande. Bueno, internacional. Primero compraría chile. Ah, en el mundo. No, no sé. El argentino es muy especial. Somos realmente todos talentosísimos. En cualquier lugar del mundo hay un argentino haciendo algo, un premio Nobel. Solamente nosotros mismos, a nosotros mismos. Porque estamos de espalda al río. Nos tratamos con una aridez. ¿Tenés alguna bruja del cine, de la televisión, que sea tu favorita, que hayas visto de chica? Bueno, hay una... Te la vas a acordar seguro y la gente también. Hay una que se llama La Casa de los Espíritus. Sí, claro. Que escribe Isabel Allende. Y es maravillosa, porque hay una mujer, hay una evidencia, hay un momento. Creo que hay otra, que es Sandra Bullock y Nicole Kidman, que son dos hermanas que hacen, manejan la brujería. Y son cosas magníficas, porque para actuar es ponerte en un lugar... Bueno, no lo quiero contar, pero Erika come vidrio, hace de todo para encontrar a la hija. Y eso, como actriz que te toque actuarlo, es maravilloso. Bueno, Leti, un placer. Siempre me encanta verte, cruzarte. A mí también. Gracias. A mí también, te adoro. Y yo voy a ver Brujas. Me encanta. Bruja. Bruja. Sin ese. Sin ese. De verdad, Brujas es el astro. Claro. Es la memoria. Gracias. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.